...con la chimbomba manejada, sí señor. Tinkunku. Así nomás, se desfidieron de la pelota. Wilfred Zajá con la bocha. Centro para Icardi. ¡Mamita que gola! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un goloso espectacular. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Y Mauro Icardi que, la verdad, le pega de mil maravillas a una volea espectacular. Pasa por el medio de todos y convierte un golazo. ¡Golazo! Interceptan bien la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Ahí le pega. ¡Gol! Y con esto me parece que ya estamos, ya está todo listo. Se ha cocinado el arroz. Tres goles de diferencia. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Que contentos se los ve a los del banco. Buscan recuperarla, levantan la presión. Ahí le queda y puede ser buena. Y ahí le pega. ¡Bravo! ¡Ollison! La pelota sigue. ¡Le pega! ¡Oh! El gol que le da la tranquilidad en el marcador para llevar el trámite en el partido. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Ahora... La tiene Raúl Jiménez. Sale el centro al segundo palo. ¡Se extendió golazo! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Le digo, Fernando, que ni Peruquín no está viendo el partido. Y se muere de envidia al ver semejante tijera, ¿eh? Un golazo espectacular. Es un gol importante. Lo hace bien recuperando la pelota Atento que se viene Mbappé Lo dejando la del arco Está por tiro Le ha quedado la pelota Y de ahí la pegó Esa es la de goleador Jugador que no le tiene miedo a los finales Yo creo que se lo merecían Lo buscaron tanto que lo consiguieron ahora A ver si lo saben cuidar La verdad es que lo dio con alma y vida Estaba lejos Pero lo pegó con Fulson Y esa pelota terminó a él Desatapada Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa Pulpo hacia afuera Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno ¡Saúl! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! La verdad es que me encantaría ver la repetición de esta jugada Porque fue un ataque fulgurante Y mirá cómo quedó el defensor La verdad es que me encantaría ver la repetición de esta jugada